¿Qué les parece que me playaron los amigos? ¿Cómo dice? Avanzada Nacional Unidos con Marcelo Ebrard. Me da mucho gusto. Yo ya fui a México en Avanzada Nacional Unidos con Marcelo Ebrard. Si alguien me conoce a mí en la cuestión política, es el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Él sabe que yo soy el iniciador, el creador, el iniciador de Morena en Aguascalientes. Si alguien me conoce a mí, es el presidente de la República y me da mucho gusto hacerlo público. Claro, y ahora estamos en Avanzada Nacional Unidos con Marcelo Ebrard. Y también lo voy a hacer público. La primera vez que yo fui candidato a diputado local fue por la Conalta Vista, por la Miravalle. Cuando el PRD era de izquierda, si yo era de izquierda, fui candidato. Y me da mucho gusto el haber sido, si alguien me conoce a mí, es todo Aguascalientes. Ah, pues ahora resulta que en el año 2021 volví a ser candidato por este partido Redes Sociales Progresistas, por el distrito número 2, por el oriente de la ciudad. Ustedes saben que yo soy el presidente de los barrios Unidos. Soy el creador del proyecto político Aguascalientes con Hablo. Pero, si alguien apoya, si alguien ha hecho las cosas positivas en los barrios de Aguascalientes, soy yo, yo no tengo enemigos, yo no tengo problemas. Yo no tomo, yo no fumo. Voy a gustar 64 años de vida. Y voy a gustar 34 años que dejé los bisos. Gracias a Dios lo doy por la vida que tengo. Me da mucho gusto y primeramente Dios. Voy a volver a ser candidato a diputado federal por el oriente de la ciudad. Yo soy Teo Niño, te predico la voz en Avanzada Nacional Unidos con Marcelo Ebrard. Van a ver que vamos a ganar. Si alguien sabe hacer las cosas positivas, soy su servidor. Teo Núñez, del periódico La Voz. Yo le pido disculpas a las personas que me han invitado a las carmeses de baile. No he podido ir porque no tengo dinero. Yo estoy batallando, pero gracias a Dios le doy por la vida que tengo. Yo soy Teo Núñez, del periódico La Voz. Y le doy gracias a Dios por la vida que tengo. Y primeramente Dios, seguimos adelante. Y voy a volver a ser candidato a diputado federal por el oriente de la ciudad, por el distrito número 2. Yo soy Teo Núñez, del periódico La Voz. En Avanzada Nacional Unidos con Marcelo Ebrard. Y acuérdense, vamos a estar el día de hoy, hoy viernes 1 de septiembre, en el Salón de Baile del Tiempo con el grupo musical La Unión Tropical. Yo soy Teo Núñez, del periódico La Voz. Saludos a todos. Y le digo a la gente, pórtense bien. Es lo mismo como decirles que Dios los bendiga. Saludos. Salón de Baile del Tiempo con el grupo musical La Unión Tropical, mis amigos. Tocan y cantan de maravilla. Yo soy Teo Núñez, del periódico La Voz. En apoyo a los grupos musicales. Y acuérdense, en la cuestión política, estamos en Avanzada Nacional Unidos con Marcelo Ebrard. Yo soy Teo Núñez, del periódico La Voz. En Avanzada Nacional Unidos con Marcelo Ebrard. Yo soy Teo Núñez, del periódico La Voz. Acuérdense, mis amigos. Estamos en Avanzada Nacional Unidos con Marcelo Ebrard. Yo soy Teo Núñez, del periódico La Voz. Y yo apoyo a los grupos musicales. Y ahora tenemos al grupo musical La Unión Tropical. Yo soy Teo Núñez, del periódico La Voz. En Avanzada Nacional Unidos con Marcelo Ebrard. Teo Núñez, del periódico La Voz. Yo apoyo a los grupos musicales, mis amigos. Eso es lo que yo hago. Toda mi vida yo hago algo por alguien. Ahora yo apoyo a los grupos musicales. Y me da mucho gusto en Avanzada Nacional Unidos con Marcelo Ebrard. Yo soy Teo Núñez, del periódico La Voz. Yo soy Teo Núñez, del periódico La Voz. Ofanzada Nacional Unidos con Marcelo Ebrard. Vazna Nacional Unidos con Felipe Lagasi. El periódico La Voz. Vazna Nacional Unidos con Lima Lagasi. Vazna Nacional Unidos con Marcelo Ebrard. Vazna Nacional Unidos con Los Lakes de Empresos. B Y Jam. Vazna Nacional scenen SANURO Ebrard. Vazna Nacional Unidos con irresponsables. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.